¿Bajen considerablemente las tarifas y los costos? Pues yo digo que sí debe mejorar, se debe mejorar algo, pero pues hay que estar conscientes como ciudadanos que es algo que tenemos que pagar. Sí, ojalá sí baja por el bien de todos, a lo justo para lo que consumes, porque te llegan bien altos los recibos y luego ni estás en casa. Bueno, no he tenido problema, pero sí tengo mucha escasez de agua, unos días cae, otros días no cae, y tienes que estar así en espera para ver cuándo puedes lavar y cosas así, porque no te cae del diario. Ok, entonces te esperaría también que mejor el servicio, que no nos tengan así en espera de cuándo hay agua y cuándo no hay agua. Yo creo que está muy bien, porque de hecho yo la verdad me vi, pues no sé si ha afectado o no, pero me salía más de lo normal, yo digo. Me salían recibos súper de 600, de 700 pesos al mes, que yo creo que es mucho, o sea es bastante. Y ahorita no sé cuánto tenga, la verdad, no sé, ahorita ya mi recibo que estoy pagando apenas es de 272 pesos, o sea ya, para mí ya es ventaja, o sea son 272 pesos lo que vine a pagar ahorita en este mes. Con la cámara de Gerardo López para RSG informó Eduardo Sarabia.